Después de que el presidente de Estados Unidos, George Bush, abogara por la invasión de Irak, el primer ministro inglés, Tony Blair, mostró su total apoyo. El primer ministro inglés, Tony Blair, defendió la decisión de su país para entrar en la guerra de Irak. Blair declaró que, tras Saddam Hussein, el mundo se ha vuelto un lugar más seguro para todos. Continuamos nuestro informativo con noticias de última hora. La pena de muerte ha sido abolida. La Gran Asamblea Nacional de Turquía, tras intensos debates a lo largo de todo el país, tomó la decisión final sobre la pena capital. Desde ahora, no se aplicará la pena de muerte en Turquía. La Unión Europea, en particular, estuvo haciendo enormes esfuerzos entre sus miembros por la abolición de la pena de muerte. En Turquía, la pena de muerte fue aplicada recientemente en 1984. Rustam Kassinyanov, de Uzbekistán, venció a su componente británico... La Unión Europea, en particular, estuvo haciendo enormes esfuerzos entre sus miembros por la pena de muerte. Kogustaki Musiche, el milagro en el papel. Oba Koyundu. 22 de abril de 1983. Viene Jova. 2 de abril de agency. ¡Lingo, Lingo! ¿Dónde estás? ¡Lingo, Lingo! ¡Ah! ¿Dónde estás? Papá, mira. Gané una cinta. ¡Oh, Dios! ¡Es roja, Oba! ¡Sí! ¡Mírala idiota! ¡Parecen retardados! ¡Loco, loco, loco, loco! ¡Mira, mira, mira! ¡Niños! ¡Niños! Eso no está bien. Disculpe, profesora. Muy bien. Vamos. ¡Maestra! ¡Qué idiota! ¡Vamos! ¡Mira los pájaros, Oba! ¡Papá, no puedes seguirnos! ¡Oba, los pájaros! ¡Los pájaros! ¡Los pájaros! ¡Pájaros! ¡Saluden a mi Aissé! ¡Pájaros! ¡Díganle que Memo y Oba están bien! ¡Oye, Kemal! ¡Perdiendo otra vez! ¡Una mochila de Heidi! ¡Ah, una mochila de Heidi! ¿Qué tal, Memo? ¿Cómo te va, Oba? ¿Qué tal la escuela? Osman, ¿cuánto cuesta esa mochila? ¡Cuatrocientos! Es muy cara, señor Osman. Dame lo que tengas. Puedes darme el resto más tarde. No, no puedo. ¡Llévatela! ¡Oh, no! ¡La abuela se enfadará! ¡Oh, no digas eso! ¡Vamos! No podemos pagar la verdad, es muy cara. Mañana venderé manzanas caramelizadas en la fiesta, y después te conseguiré la mochila. Lo mismo de siempre. ¡Es inaceptable, Risa! ¡Debes hacer lo que hacen los demás! Bueno, se lo diré a la abuela, ¿eh? ¡Mira, Hassan! ¿Por qué no dejas a leche que se alimente? Ven aquí. Ven aquí. Abuela. ¿Qué es lo que le pasa a mi papá? ¿Qué le pasa a tu papá? ¿Está loco mi papá? No digas eso, muchacha. No me hagas enfadar. Pero la gente lo dice. ¿Quién lo dice? Los niños de la escuela. Pues dile a esos muchachos. Si vuelven a llamar loco a mi papá, se lo diré a mi abuela. Y va a venir a cortarles esa lengua. Créeme, se lo diré a Coca-Bas. Risa. Pero papá no es como los demás padres. No, no lo es. Él no es como los demás. ¿Sabes por qué no se parece a nadie? Porque... tu padre... tiene la misma edad que tú. Mi padre tiene la misma edad que yo. ¡Está bien, vamos! ¡Suficiente! ¡Suficiente! ¡Sigan adelante! ¡Sigan adelante! ¡Sigan adelante! ¡Vamos! ¡Vengan! ¡Caminen! ¡Vengan conmigo! Haydi, Peter y la cabra siempre quieren ir a la pradera porque comen más. Papá, papá. Dime, ¿sabías que los padres de Heidi estaban muertos? Sí, ahora son ángeles. Su tío aún la está buscando. Y su tía encontró un trabajo en la gran ciudad. Papá, no te vas a morir, ¿verdad? ¿No me dejarás como mi madre? Papi no se irá, Oba. Siempre voy a estar contigo. Luego, Heidi y su tío pronto llegaron a su casa. Y vivieron muy felices sin separarse. Eso está muy líquido, Memo. Agrega un poco más. Granada, granada. Granada, anda, pon más. Abuela, papá. Estamos aquí. Hicimos caramelos con manzanas. Lávate la cara y cómete el pan que está en la mesa. Se la paso hablando de la mochila de Heidi toda la noche. Ni durmió ni me dejó dormir. Dame una moneda, dame una moneda, o dame diez centimos si no tienes monedas. Dame una moneda. Voy a venderlas y después papá te dará el dinero. Papá, es una canción. No sabes nada. Dame una moneda, dame una moneda, o dame diez centimos si no tienes monedas. ¿Por qué dijiste eso, Oba? Dame una moneda, dame una moneda, o dame diez centimos si no tienes monedas. Dame una moneda, dame una mochila de Heidi. ¡Ey, una mochila de Heidi! Gracias. 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 ¡Banderas blancas y rojas, el brillante cielo azul, el vestido de boda de mi hermana, la última capa de mi mártir. ¡Brillante! Bañada en luz flamea mi bandera. Con orgullo leo tu épica y con orgullo la escribiré. A aquellos que no te ven como yo, les cavaré su tumba. Si un pájaro no muestra respeto hacia ti, destrozaré su nido. No puede haber miedo ni dolor en las tierras donde flameas. ¿Me dejarás algo despacio bajo las sombras? Si el sol nunca sale y la mañana nunca llega a aparecer, basará la luz de tu media luna y tu estrella. El día que la guerra nos llevó a las montañas nevadas, tu color carmesí nos dio calor. ¡Oba! La que fuimos de las montañas de los desiertos, nos refugiamos en tu zona. No eres pura. ¡Plameas con el viento, sin miedo a ser vencido! La paloma de la paz, el águila de la guerra, mi flor que florece en la cima. Nací detrás de tu figura y moriré detrás de tu... ¡Día de los niños! Mi historia, mi honor, mi poesía, todo. Elige cualquier lugar en el mundo. Dime dónde quieres crecer y allí mismo te plantaré. La mochila de Heidi ya no está. ¡Ah, la mochila de Heidi ya no está! Gracias. Disfrútenla. Señor Osman, queríamos comprar esa mochila. Aquí trajimos el dinero. Te conseguiré otra, ¿está bien? Pero íbamos a comprar esa. Tome cuatrocientos. ¿De qué hablan? Lo siento, señor. Ellos también querían comprar esa mochila. ¿Qué estás haciendo? Memo, no. Ven aquí. Señor, aquí está el dinero. Tenga. Lárgate. Pero, ¿Oba quiere esa mochila? Es la mochila de Oba, señor. ¡Papá! Respeta. ¿Cómo te atreves a tocar a mi hija? No, señor. Es retrasado. Vayan a sus puestos. Al auto. Vamos, cariño. Es un loco. No pasa nada. Vaya, qué bueno que llegaron. ¿Dónde está la mochila? No hay mochila. Se fue. ¿Qué quieres decir? El padre de Seda se la compró a ella. Ay, Dios mío, qué malo. Bueno, no estés tan triste. Es solo Heidi. No estoy triste por la mochila. El padre de Seda le pegó a papá. A mí, Memo. ¿Estás bien? ¿Estás bien, no? Abuela, ¿Oba se va a reír? Se reirá. Lo hará. No te menosprecies, hijo. No eres diferente a ninguno de ellos. Eres mejor que ellos. Tienes un buen corazón. Anda. Ve a atender a las ovejas. Anda. Fue una buena idea venir aquí, ¿no? Sí, señor. ¿Tienes hambre? Mucha. Gracias por su invitación, señor. De nada, sargento mayor. El aire es bueno. Cierto. No lo soples tanto, hijo. Quemarás la carne. Despacio. Como digas, señor. Estas nuevas generaciones son como niños, señor. No saben nada. No llamen niños a los adultos, señor. Solíamos llamar los niños anarquistas y casi queman la ciudad. ¡Seda! ¡Hermano, vamos! ¡Esta! Eh, quédate con tu madre, Risa. ¡Azul! ¡El loco lleva azul! ¡Corran, corran! ¡Azul! ¡Loco, loco! ¡Azul! ¡Azul! ¡Loco! 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 ¡Loco, hermano! ¡Basta! ¡Es el papá de Ova! ¡Ah! ¡La mochila de Heidi! ¡Niños! ¡La comida está lista! ¡Vamos, Eda! ¿Te gusta mucho esta mochila? ¡La mochila de Heidi! ¡Tu padre se la dio a Seda! ¡Vamos, dejen el backgammon! ¡La mesa está servida! ¡Vamos, Ben! ¡A que no me atrapas! ¡Mira mi mochila! ¡Mochila roja! ¡Ben! ¡Corre! ¡La mochila de Heidi! ¡A que no me atrapas! ¡Rápido! ¡Ben! ¡Vamos! ¡Mira mi mochila! ¡Peter! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Vamos! ¡La manzana está podrida y no la puedes agarrar! ¡Para! ¡No sigas! ¡No sigas! ¡Para! ¡Para! ¡La abuela se enojará! ¡La abuela se enojará! ¡Sí, vele! ¡Corre al auto! ¡La abuela se enojará! ¡Está muy enojado! ¡La rueda del auto! ¡Está alto! ¡Está alto! ¡La abuela! ¡Está muy enojada! ¡Seda! ¡No más juegos! ¡Ya me voy! ¡Basta! 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 Muy bien, es hora de comer. Vamos. Come un poco, niño. Hijo, ¿dónde está tu hermana? Está jugando con el loco. La llamé y no contestó. Aydin, ¿vas a buscarla? Dice que está jugando con el loco. Ve a buscarla. Listo, listo. Memo la tiene. Memo la tiene. ¿Su corazón? ¿Su corazón? ¿Su corazón? ¡Shh! pues no. Abuela. Abuela, ¿se durmió? ¿Está dormida, o es un ángel, ¡Aquí la abuela! ¡Abuela! ¡Su corazón! ¡Seda! ¡Su corazón! ¡Hija mía! ¡Seda! 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 ¡Hija! ¡Seda! ¡Seda! ¡Hija mía! ¡Seda! 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 Está durmiendo, durmiendo, durmiendo. ¿Qué le hiciste a mi hija? ¿Seda? ¿Qué le hiciste a mi hija? Memo, no fue. ¿Qué le hiciste? Señor, no lo diga. ¡Déjame! ¡Déjame! ¿Qué le hiciste a mi hija? ¡Alto, Seda! ¡Alto, Seda! ¡Alto, Seda! ¡Alto, Seda! Oiga, quítate, quítate solo. ¡Alto, Seda! ¡Alto, Seda! ¡No, Seda, señor! ¡No, Seda! ¡No! Hermano, ¿puedo irme? La abuela estará enfadada. Es de noche, me voy a casa. Me voy a casa. ¡Mira dónde, tonto! Hijo, Mehmet Cuyundu. ¿Está Mehmet Cuyundu aquí? ¡Fírmalo! Atrás, 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 atrás. Lo vio, lo vio el gigante, vio un ojo, después de eso. Presiona el dedo. ¡Vamos! Yo no lo hice. ¡Vamos! ¡Espera! ¡Se respiró! ¡Estaba en el agua y después... ¡Basta! Tenemos su confesión, señor. Tenemos su confesión, señor. Tenemos su confesión, señor. No, por favor... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Y ustedes? Es mi nieto. No puede verlo. Mejor que sea así. ¿Por qué no puedo verlo? Su nieto ahogó a una niña en el lago. Mehmet, Mehmet no sería capaz. Lo hizo y hay pruebas. Imposible, hijo. Si tiene una hija que adora, siempre se preocupa por ella. Él mismo lo confesó, señora. No, hijo, no lo hizo. Tengo cosas que hacer. Déjame verlo un momento, comandante. Él es como un niño. Solo yo puedo entender lo que dice. Si me dejaras tan solo hablar con él, hijo. Te lo suplico, déjame hablar con él. ¡Memo! ¡Hijo! ¿Papá? ¡Megmet! ¡Papá! 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 ¡Ven aquí! ¡Cuidado! ¡Abre la puerta! ¡Papá! 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 ¿Oba? ¡Quiero a mi papá! ¡Papá! ¡Oba! Es la hija de Memo. ¡Papá! ¡Papá! ¡Déjame ir con papá! ¡Suéltame! ¡Déjame! ¡Puedo ver! ¡Oba, ¿qué haces? ¡Papá! ¡No puedes! ¡No dejes que tu hija te vea! ¡Papá, no te vayas! ¡Detece a mi niña! ¡Papá! ¡Oba! ¡Papá! ¡No! ¡Déjenle más a mi papá! ¡Papá! ¡Detente! ¡No te vayas! ¡El gigante de un ojo! ¡Déjenle más a mi papá! ¡Oba! ¡El gigante de un ojo me vio! ¡Oba! ¡El gigante de un ojo me vio! ¡Oba! Papá, ¿a qué se parece? ¡A una oveja! ¿Y esa de atrás? ¡A otra oveja, pero sin orejas! ¿Y esa roca? ¿Cuál roca? Esa de allí. ¡A un gigante de un ojo! ¡Sí, es verdad! ¡Un gigante de un ojo! ¡Ja, ja, ja, ja! El gigante de un ojo lo vio. ¿Qué dices, mi niña? ¡El gigante de un ojo lo vio! ¡No! No, no, no. Penitenciaría. De Defendi, ¿verdad? ¿Qué importa de Defendi? Ni siquiera Dios puede mejorar este lugar. No seas hipócrita, hijo. Si ahora hablas así solo porque estás en la cárcel, ¿qué harás cuando mañana veas el infierno? Dios mío, no puede ser. Durante mi primer día no eras tú el que decía que Dios hace sufrir a sus devotos en este mundo. Y no solo eso, dijiste, por otro lado, que estarías mucho más cómodo. Bueno, eso no era del Corán. Es lo que decía mi difunta madre. No te engañaré, mi madre era una verdadera musulmana, mucho más auténtica que los libros. La canción popular dice, La madre es la verdad, ¿resolviste el misterio? Yo estoy citando lo de los libros. Lo que tú dices es politeísmo. Bueno, tan solo estoy citando a Nesed, Jafiz. No me importa si es politeísmo. Lo más importante es estar concentrado. ¿No te pregunté? ¿Qué pasa cuando estás concentrado? ¿Ceden las cuatro paredes? Métete en tus asuntos, nadie te está hablando. Solo contéstame, ¿qué pasa cuando te concentras? Y sigues concentrándote en mí. ¿Qué hace delante de todo el mundo? Tras su último intento de suicidio, Ascoroslu lo castigó. Tiene que mirar a otras mujeres hasta que le sane el corazón. La mujer que secuestró se casó. ¡No funciona! ¡En serio! ¡No funciona! ¡No puedo concentrarme! ¿Cómo me hicieron eso? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo? ¡Basta! ¡Ya! No hagas que Ascoroslu pierda la paciencia. Llegaron los nuevos reclusos. ¡Muévete! ¡En posición! ¡Vamos! ¿Qué tal, Farouk? Llámeme Capitán Al-Qaide. Mire mi hombrera. Hay instrucciones especiales para un recluso. Si lo vas a interrogar, entonces no molestes. La gendarmería no puede venir y llevarse a los presos. La regla cambió. Léala. ¿Quién es Mehmet Coyundu? Soy yo, Memo. Ese es. ¡No, no! ¡Ya basta! El preso es ahora mi responsabilidad. ¿De acuerdo? Que así sea. Al-Qaide. Si cometes el más mínimo error, te mataré con mis propias manos. ¿Entendido? ¿Puedo irme a casa? Llévenselo. A todos. ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Vamos! 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 ¡Muévanse todos! ¡Vamos! 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 ¡Muévete! Seref. Que los demás no sepan lo que hizo. Tienes razón. De seguro lo matarían. ¡Quítate la ropa! ¡Vamos! ¡Desvístanse ahora! ¡Vamos! ¡Hola! ¿Qué haces aquí? ¿Cocinó hongos y tú? Una de mis amigas cayó al lago. La vi. ¿De verdad la viste? Sí. ¿También viste a mi papá? ¿El pastor? Pensaron que fue tu padre. ¿Puedo traer a mi abuela? ¿Se lo dirás a ella? Sí, se lo diré. ¡Sí! ¿Me esperas aquí? ¿Ya vuelvo, de acuerdo? Está bien. ¿Qué haces aquí? ¿Quieres un poco de pan y queso? ¿Quieres un poco de pan y queso? No vayas a ningún lado hasta que regrese. ¿De acuerdo? No quiero que te muevas. ¿Por qué no viene? Te daré los colchones. No puedo perder el tiempo en las aplicaciones. Te quedarás con su cama. ¿Qué tal? ¿Qué es eso, hijo? ¿Qué quieres, hijo? ¿Estás loco? Ascoroslu, llama a Ali. ¿Se va a quedar aquí? Ve a tu cama. Ali. Bien, entren. Vamos. Ali es el encargado del pabellón. Él les explicará las normas y esas cosas. Sigue. Buena suerte. ¿Tú aquí? Sí. Tú ahí. ¿En qué están metidos? Se dije ahí. El alto tiene cadena perpetua. Del otro no se puede hablar. Órdenes del altaide. No me hagas enloquecer ahora. ¿Qué órdenes son esas? Dime. Bien. Él cometió... ¿Verdad? ¿Qué es eso? Parece que le dieron una buena paliza. ¿Y qué fue lo que hizo? Asesinó a una niña. Vamos, abuela, por aquí. Entonces, ¿dónde está, cariño? No está. Se fue, abuela. Tengo miedo, tengo miedo. ¡Ah, está oscuro! ¡A un lado! ¡Tengo miedo! Tengo miedo. Está oscuro. Tienes miedo, ¿eh? ¡Que te jodan! ¡Eres una hija! ¡Ah! ¡Deja de matarlo! ¡No te vas a matarlo! ¡No te vas a matarlo! Ova, mi niña. Segura que no fue tu imaginación. Abuela, no estoy delirándolo. Lo vi en serio. Me dijo, se lo diré a tu abuela. No llores, mi vida. No llores, pequeña. Ven, vamos, ven. ¿Cómo está? Es un milagro que esté vivo. Varios huesos rotos. Déjenlo aquí un tiempo. Bueno, me parece bien. ¿Sabemos quién fue? ¿Cómo podríamos? Se enteraron de lo que hizo. No lo dejarán con vida. Capitán Farouk. Teniente Coronel Aydin. Sí, señor. Te envíe instrucciones especiales sobre Mehmet Koyundur. Las seguimos al pie de la letra. El alcaide tramitó una petición. Quería un traslado por motivos de seguridad. Es que ahora, señor, los presos en el... ¡Cállate! ¿Lo enviaría allí si quisiera matarlo? Su castigo será ejemplar. Lo quiero ver en la horca. Todo el mundo sabrá lo que le pasó al hombre. Que le hizo eso a mi hija. Esa escoria no desaparecerá en silencio. ¿Entendido, capitán? Sí, señor. Perdón. Dije sí, señor. Perdón. No, no, no. Jefe, él es Enguiz y quiere que le hagamos un favor. Eso no hace falta. Que Dios te salve. Gracias, señor. Te escucho. Iba a decirle que... ¡Habla rápido! Señor, yo toco el sas. Me quitaron mi instrumento cuando entré. Los guardias no me dejaron entrarlo. De acuerdo, sí. Les diré que lo traigan. Alí. Gracias. ¡Vamos todos! ¡Levántense! ¡Rápido! ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A levantarse! ¡Vamos! ¡Hagan fila! ¡Levántense! ¡Levántense! ¡Hagan fila! ¡Oye! ¡Hagan fila! ¡En fila! ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Hagan fila! ¿Qué significa esto? ¡Hagan fila! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Buenas noches, caballeros. ¿Qué hicieron? ¿Eh? ¿Hacer justicia con el asesino de la niña? El padre de la niña es el teniente coronel. ¡Un teniente coronel! ¡Es como un dios! ¡No lo tocarán! ¡No lo tocarán! ¡Lo ahorcaremos en su momento! ¡Nosotros lo castigaremos! ¡No ustedes! ¿Entienden eso? Si alguien le toca un pelo, no verá la luz del día. Diez días después. Enfermería. Enfermería. ¿Puedo hablar? Con todo respeto, Yusuf. ¿Qué es lo que estás mirando? Nada. Toma, Yusuf. Aquí tiene, jefe. Oye, Selim. Ya casi es verano. ¿Por qué todavía sigues aquí? Esta vez se me resbaló la mano, jefe. Se me escapó el cuchillo. Y bueno, el juez manda. Seré liberado a finales de julio. Pero si Dios quiere, estaré aquí el próximo invierno. Me parece que trabajas por temporadas. Es una vergüenza. ¿Cómo puedes apuñalar a alguien para no pasar el invierno en la calle? El invierno en nuestro pueblo es jodidamente duro, Jafis. ¿Qué es lo que te sientes de aquí, hipócrita? Tefic? Oh. ¿Te sientes mejor? Ven. Estoy bien, Jafis. Gracias. ¿Por qué te haces esto, hijo? Eres un hombre joven. ¿Sabes qué ocurre cuando intentas suicidarte? Lo sabes. En el Surán, Nisa dice lo siguiente. No deben cometer suicidio. Quienes se quitan la vida, tendrán mucho sufrimiento, sin explicaciones en el más allá. Ali, llévaselo. Y se quedarán para siempre en el infierno. Dios dice la verdad. Correcto. ¿Y con este qué hacemos, jefe? Haz lo que quieras, pero no lo maten. Llévalo con Selim. Él puede ayudarlo. ¡Selim! Sí, hermano. Por el amor de Dios. Vete a la mierda o te arrancaré el brazo, ¿oíste? Ya, jefe, tranquilo. Hágame, Dios. Llévate esto. Trabajará contigo. Muy bien. Camina. ¿Dónde estabas? Aquí, hermano. Es un regalo. Gracias. Yo también tomo algunos. El tiempo siempre hace maravillas. ¿Qué es lo que lleva esto? Solo un poco de coñac. Dios te maldiga. Vete a la mierda, hipócrita. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, pájaros! Míralo. ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Empúdrete, maldito idiota! Va a conseguir que lo maten. Ven, vuela. Está loco. Le late el corazón. ¿Te caíste del cielo? Vuela, 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 vuela. ¿Tienes grías? Tengo una, Ova. Ova es la hija de Memo. Extraño mucho a Ova. Salúdala de mi parte. Ay, saluda a Aise. ¡Vamos, vuela! ¡Vuela! ¿Qué haces? ¿No lo ves? Escribo una carta. A ver. Oye. Toma. La pase a contigo, Ova. Te extraño mucho. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Cómo está la abuela? Papi, está bien. Este es un sitio muy bonito. Tu papá hizo muchos amigos. Todos son muy agradables con papá. Ascoroslu es mi mejor amigo aquí. Dijo, mantengan a Memo con vida. El profesor Selim está aquí. Yo cocino y lavo la ropa. Aquí cantan muchas canciones. Se enojan conmigo porque no me sé todas las letras. Pero también quiero cantar. ¿Cómo está Risa? ¿Todavía se porta mal? Te extraño mucho. ¡Ova! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ova! ¡Ova! ¡No lo cierres! ¡Ova no puede oírme! ¡Guardia! ¡Ah! Aquí está, señorita, tal y como dije. ¡Ova! Dile a tu maestra por qué te escapas de la escuela. ¡Ova! Querida Ova, ¿por qué te escapas? Quiero ver si ese hombre regresa. ¡Ay! Ya estoy cansada de esto. He envejecido más por esto. Parece que la abuela ya no me cree. Eso no es verdad. ¿Les pediría a los demás que vinieran a verte si no te creyera? Pero siento que usted tampoco me cree, maestra. ¡Ova! Si vas a la escuela todos los días, te prometo que te llevaré con tu padre. Es que no nos dejan verlo. Las dejarán. Esta vez lo harán. ¿Sabes por qué? Porque vamos a buscar un abogado y tendremos un permiso especial. El tribunal tomó una decisión. Según la declaración de un testigo y la revisión de las evidencias presentadas en esta oficina, se tomó la decisión de que el acusado que ahora presentamos ante este tribunal, el señor Mehmed Coyundu, es declarado culpable del asesinato de Seda Antilcaya. Por ello será condenado a muerte, según el artículo 450, párrafos 3 y 4 de la ley turca. ¿Nombre del prisionero? Mehmed Coyundu. No recibe visitas. Ustedes vengan acá. Ven. Espérenme por aquí. Tenemos una autorización. El alcaide Naila está al tanto. Es una orden del capitán. Llame a un superior, por favor. Los oficiales tienen la autoridad y por ahora no hay visitas. Entonces llama al capitán. Llama al alcaide, al comandante, a quien quieras. Ellos son sus parientes. Tienen derecho a visitarlo, ¿entiendes? Un segundo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién es usted? Yo soy el jefe aquí, Nail. ¿Y usted? Soy la maestra Mine. Hablamos por teléfono sobre Mehmed Coyundu. Sí, recuerdo. Su abuela y su hija están aquí. ¿Memo tiene una hija? ¿Oba? ¡Oba! ¡Oba no está! ¡Papá! 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 LINGO 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 Papá LINGO LINGO ¿Dónde estás? LINGO 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 ¿Papá? ¡Estoy aquí! ¡Papá! ¡Papá! ¿Dónde estás? Estoy aquí, Oma ¡Papá! ¡Te encontré! ¡Y yo te encontré a ti, Oba! ¡Te encontré! ¡Papá, no nos dejan entrar! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien lo vio? ¿El gigante de un ojo lo vio? ¡Cierto! ¡El gigante de un ojo lo vio! ¡Lo encontré, papá! ¡Encontré al gigante de un ojo! ¡Oba! ¡Oba, aquí hay palomas tumbadoras! ¡Papá! ¡Oba! ¡Allí está! ¡Atrápene a la niña! ¡Papá! 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 ¡Déjenme! ¡Oba! ¡Déjenme! ¡Déjenla! ¡Suéltela! ¡Suéltela! ¡Déjenla! ¡Déjenla! ¡Oba! ¡Oba! ¡Memo ya! ¡Memo, tranquilo! ¡Memo! ¡Ya basta! ¡Memo, tranquilo! ¡Memo, tranquilo! ¡Gárselo! ¡No pasa nada! ¡Memo, no hagan daño! ¡Déjenla, hermaná! ¡Memo! ¡Ya basta! ¡Memo! ¡Ya basta! ¡Vamos! ¡Tranquilo! ¡Adentro! ¡Ya pasó todo! ¡Memo! Ya lo queremos No, no, no Llévenlo adentro, por favor Nosotros lo llevamos Tranquilo, ya pasó todo Ya Déjenla, déjenla No la toquen, déjenla, déjenla Bien, está bien, está bien, todo está bien Vamos, ella está bien Debería darles vergüenza Inútiles No, no, no No, 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 no Gracias, hermano Entonces ya lo decidieron Lo van a ahorcar, ¿cierto? La niña muerta era la hija del comandante Nadie puede salvarlo Olviden todo eso Este hombre está loco Ni siquiera debería estar aquí Y lo ejecutarán Le pregunté a Seref Me contó que la junta médica lo autorizó ¿Cómo que lo autorizó? Obviamente no tiene cerebro Vamos, límpialo Tal vez es el chivo expiatorio del crimen de otro Todo puede ser Vamos Va a morir Tiene una hija Que pueda verla Son las estrellitas Son las estrellitas Ojitos con su... ¿Dónde está mi mamá, abuela? Te dije que ahora es un ángel Se fue al cielo ¿Sabes cuándo nos toca ir al cielo? Uno se va cuando el hombre de arriba te llama, mi niña ¿Y quién es ese? Dios, querida ¿Tú también irás al cielo? Eso espero Dios sabe Entonces ¿Quién me va a cuidar si tú te vas al cielo? No te preocupes Estaré aquí hasta que crezcas, Oba No te dejaré sola Ahora tienes que dormir ¿Cuántos días faltan para que papá vuelva, abuela? Volverá pronto No sé el día exacto Pero pronto Ahora duérmete Anda No sé el día Te diré Solo dos cosas, Oba La primera Es sobre la verdad Ven, toca el sas, Enjiz De inmediato Toma esto Y dáselo a Skoroslo Anda, ve ¿A qué tienes? Jefe ¿Me deja probar uno? No Aquí tienes Aquí tienes Ven, siéntate Que lo disfruten Amo, siéntate Salud Bájala, muchacho No, no, no No, no, no No, no No, no No, 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 no. Mi Aizé se convirtió en un ángel. Oba era solo un bebé. Que descanse en paz. Además, Oba no la recuerda, pero yo sí. Mírenlo, miren cómo se ríe. Amor a primera vista. ¿Cómo, cómo? El jefe pregunta cómo la conociste. La viste en el supermercado, en un bazar. Te acercaste en la calle a par. Le dijiste algo picante al oído, ¿no? Ni una mierda. ¿Dónde la conociste? ¿Cómo fue todo? Cuéntanos. La vi en casa. La abuela, la abuela, me llevó, me llevó y dijo, te vas a casar con ella muy pronto. Aizé me miró y sonrió con sus ojos azules y yo le devolví la sonrisa. El imán vino a los meses y después nos casó. Después de eso, fuimos a casa, entramos en la habitación. ¿Y qué es el banquete? No banquete. ¿Por qué no? No lo sé. ¿Y qué sabes, Memo? No lo sé. Tengo menos cabeza. Eso dice mi abuela. Memo no sabe. ¿Para qué no se enojen? ¿Para qué no se enojen? Gracias, Enjil. Muy bien. Qué talento. Bonita canción. Tocas muy bien. Buena intervención. Bien. 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 Apártate. No te me acerques. Apártate. ¿Quién diablos eres? No me conoces a Skorosmo y yo tampoco a ti. Hussein me envió, te manda saludos. ¿Qué, Hussein? ¿Hussein? ¡Detente, Memo! ¡Déjalo, Memo! ¡Detente! ¡Mierda, Memo! ¡Detente! ¡Diablos! ¿Qué haces? ¡Duele! ¿Te apuñaló? ¡Duele, duele! ¡Duele! ¡Azrozluq! ¡Te voy a hacer mierda! ¡No, no, no! ¡Especa! ¡Duele, duele, duele! ¿Qué pasó? ¡Déjame! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No pasa nada, este imbécil me atacó. ¡Pose de aquí! ¡Azrozluq! ¡Azrozluq! ¡Levántate! ¡Papárate! ¿Estás así? Tranquilo. Tranquilo. Está bien, Memo. No, no, es una vergüenza. ¿Estás bien, Memo? ¡Chico, eres increíble! ¿Estás bien? ¡Ah! 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 ¿Cómo pudo pasar el cuchillo? ¡Cierto! Él no lo hizo. Fuimos nosotros. Ese maldito lo escondió en su sas. Gracias a Dios que Memo llegó a tiempo, ¿cierto? ¿Y qué decidimos? ¿Lo hacemos o no? Es una tontería. ¡Esto acabará con nosotros! ¡Es posible que nosotros es mejor padre que él! En este pabellón, ¿quién actúa como un verdadero padre? ¡Díganme! Lo vamos a hacer Ahora le debo mi vida Si se enteran, será nuestro fin Y nunca saldremos de aquí Es lo que digo, si ellos... Dios ayuda al que lo ama y alaba Dime si lo puedes hacer Por supuesto que puedo hacerlo Bienvenido Gracias Necesito un favor importante, Sefer Lo escucho, jefe Harás pasar a una niña ¿Cómo dice? Una niña, una niña ¿Qué pasa? Ascoroslu pidió una pistola y se la conseguimos Le conseguimos un rifle Le dimos un raki ¿Y ahora quiere una niña, Ilias? ¿Qué? ¿Quiere una niña? ¿Para qué? La niña verá a su padre ¿Quién es el padre? No me lo dijo ¿Se molestó? Piensa un poco ¿Quién crees que podría ser el padre? Entra Señor La orden de ejecución Mehmet Coyundu Departamento de Justicia Notificación de pela de muerte Aquí viene, Ilias Ajá, muy bien ¡Lingo, Lingo! ¿Dónde estás? ¿Cómo conocen ese juego? Vamos Tu padre nos envió Te llevaremos con él Pero no se lo digas a nadie Ella lo sabe Quiero decir que entendió Con una sola palabra Ella lo conoce, ¿verdad? Lo supo al instante Tiene sus ojos No, no creo que se parezca a nadie ¡Tú no me hagas enojar! ¿Estás enojada conmigo? No, querida Eres una niña inocente ¿Por qué debería estarlo? Mi papá también es inocente Bueno, no estoy de acuerdo en eso Voy con papá Allí, querida Por allí está tu papá Ahora Párate junto a esta puerta ¿Dónde está mi papá? Ya viene, tranquila No puedes verlo aquí Lo verás adentro Anda, ¿sí? Te quedas tranquila ¿Está bien? Anda Hola, Jadis Te traje a la niña No mires alrededor Que Dios te bendiga Gracias ¿Qué tienes? Te veo rara ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? Tengo que contarte algunas cosas Y después me voy de este infierno ¿Qué pasa? Yo tenía solo 17 años Viniste a mí ¿Y qué dijiste? ¿Qué? Que huiríamos juntos ¿Y qué hice yo? Mis padres no aceptaron el matrimonio ¿Qué hice yo? Escapé, ¿no? ¿Y tú qué hiciste? Apuñalaste a ese hombre ¿Dónde estabas cuando tuve a nuestro hijo mayor? ¿Destruiste la tienda de Pepe Y le rompiste la cabeza No me toques No ¿Y cuándo nació nuestro segundo hijo? Apuñalaste a otro hombre ¿Y cuándo nació nuestra hija? Le disparaste a alguien Dijiste que no trajera a nuestra hija Para que no te viera Nuestra hija No dejes de mirarme a la cara No me toques Al final, ¿qué dije sobre todo esto? Solía decir, está bien ¿Sabes qué voy a decir ahora? Que no está nada bien Que no está nada bien Espera, 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 siéntate Siéntate ¿De qué hablas? ¿Qué estás diciendo? ¿A qué le dirás que no? La niña es muy linda, gracias a Dios Tiene tus ojos Debería darte vergüenza Debería darte vergüenza ¿De quién? ¿De la niña? Esa niña no es mía No es mía, Hatice ¿De qué estás hablando? ¿De qué hablas? No me hagas gritar aquí No me hagas gritar aquí No me hagas gritar aquí Señor, ¡Gracias! Caballeros, la casa invita el té. 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 Ova fue a la casa de un ojo. Había alguien allí. Ella lo encontró. Dijo que la niña se cayó. Dijo que el padre de Ova es un buen hombre. Dijo que explicaría lo que vio. Dijo que lo haría. Oye, Ova. Caminé. Hay un gigante de un ojo. Muévete deprisa. Espera, espera. No, no, no. ¿Qué te pasó aquí? Me duele. Pero aquí también duele. Aquí, aquí y aquí también. Hola, linda. Te llamas Ova, ¿cierto? ¡Qué nombre tan bonito, Ova! Ova. ¿Lo quieres? Puedes quedártelo. Un regalo, Ova. Un regalo del profesor. No, vuelve, Ova. Vuelve, vuelve. Yo no puedo hacerlos, Ova. Te escribí una carta, Ova. ¿Por qué no me contestaste? ¿Estás mirando el árbol? Todo eso hay que decirlo. Ova. ¡Coca! Oh, Dios mío. ¿A dónde habrá ido? Ova, hija. Sí, espadas. Así, hermano. Él no es mi padre. Tú eres mi papá. La cachorrita de Memo. ¿Quién es esta niña? No lo entiendo. Ahora me volví loco. Papá, ¿todos ellos son hombres malos? Niña, ¿eso es lo que piensas? ¡No! Todos los chicos de por aquí son mis amigos, Ova. ¡Mis amigos! Hola. ¡Ah, te tengo! ¡Memo te tiene, Ova! Están en la cárcel, traviesos. Yo estoy buscando por todas partes. No aparece cuando estoy allí. Ese testigo podría salvar sin dudas a Memo. Buena chica. Eres muy inteligente. ¡Listo, Ova! Bueno, gente, ya hay que ir yendo. Vámonos. ¿Papá? ¿Ova? Ova, tu padre está enfermo. Mira, se irá contigo cuando ya esté mejor. Me quedaré con mi papá. ¡Y yo me quedo con Ova! Esto es un hospital, querida. Mira, todos ellos son pacientes. Pero todos se ven bien. Eh, parece, pero estamos todos enfermos. ¿Tú de qué estás enfermo? ¿Yo? Ah, yo estoy enfermo. Bueno, él se enfermó por una mujer, pero ya se está recuperando. Sí. ¿Cómo? Ah, yo vi a una chica muy hermosa y la secuestré. Oye, ¿qué dices? Cállate, imbécil. No, no, hermano. Ya cierra la boca, por favor. Quería casarme con ella sin su consentimiento. Y como ella no aceptó, yo me quise suicidar. Esa era mi enfermedad. ¿Matarte a ti mismo? Fue una estupidez, pero ya lo comprendí. Para mí, amar significa estar vivo a pesar de todo. Hola. Señorita Mine, ¿cómo está? Disculpe. ¿De qué estás enfermo? ¿De qué enfermedad? Bueno, yo engañaba a gente, pero lo hacía sin querer. Yo les quitaba su dinero. Nunca escuché de esa enfermedad. No es tan conocida. Te hace estafarlos y oír. Había una niña llamada Beryl en la clase. Me engañó y escapó corriendo con mi pan. Claro, soy como Beryl, sí. ¡Beryl, debería darte vergüenza! ¿Necesitabas dinero? Mucho. Toma, no compraré nada. Me lo dio la abuela. No lo puedo aceptar. No. Tómalo, Alianda. No seas tímido. Ayer me enteré que mi hermano ganó la lotería. Y ya no necesitamos más dinero. ¿Oíste eso, Ova? ¡Ganó la lotería! A mí no me mires. Soy un trabajador de aquí y yo trabajo. No, él trabaja por estaciones. Viene en invierno y luego en el verano se va. ¿Qué hay de ti? Oh, ¿quieres saber? Eres una chica muy afortunada, ¿sabes, Ova? ¿Por qué? Bueno, porque yo tenía un niño y una esposa también. Cuando era un bebé, ¿sabes? No pude protegerlos a él y a su madre como tu padre te protege. ¿Pero qué les pasó? Son ángeles ahora. Por mi culpa. ¿Entonces estás curado? Me llevará un tiempo curarme de eso, Ova. Ven, Ova, vámonos. Ya es tarde. Tú no me dijiste cuál era tu enfermedad. Convertí a muchas personas en ángeles. ¿Convertiste a mi mamá en un ángel? No. Ese no fui yo. Renuncié. Ya no hago ángeles. ¿Por qué? Porque tal vez hice algunos ángeles demasiado pronto. Vámonos, ya es tarde, ¿quieres? ¿Papá? Yo, yo. Te lo llevaré a casa cuando esté mejor, ¿sí? ¿Lo prometes? Te lo prometo. Adelante, vamos. Eso. Ova, será mejor que no le preguntes. Ova, Ova, Ova. ¿De qué estás enfermo? Yo. Creyendo siempre aquellos que me mintieron. Tenía una hija pequeña. Ova, 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 ova. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuida el lenguaje, hay una niña. Cafis, guardias, todos vienen hacia aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Allá! ¡En la cama, en la cama! ¡Vamos! ¡Allá! Mentir es lo peor. Tanto en este mundo como en el futuro. Nunca puedes responder... Oh, hola, alcaide. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hacen? Ya sabe, conversamos como siempre. ¿Tu hija está aquí? ¿Qué pasa aquí? Quítate. ¡Oba, corre, corre! ¡Apúrate! ¿Pero qué creen que hacen? ¿Qué es esto? Por el amor de Dios. Hafiz, que alguno de ustedes me dé una respuesta lógica. ¡Ascoroslu, ¿qué es esto? Dos días encerrados, sin patio. ¿Qué no lo ve? Le preguntó por la niña y él se la mostró. ¡Su cerebro tiene el tamaño de una arveja! Me llegó el informe de salud mental y lo que dice que este hombre está cuerdo. El comandante de la ley marcial lo metió aquí. ¡Claro que dice eso! Alcaide. Todos creemos que Memo es inocente. Todo el pabellón. Todos lo creemos. La niña muerta es hija del comandante de la ley marcial. Lo encontraron a su lado, todo cubierto de sangre. ¿Me dirás quién va a ayudarlo ahora? Su hija mencionó un testigo. Hable con la niña. Si encuentra a ese testigo, salvará a Memo de la horca. ¡Hable con ella! Se intenta salvar a su padre. ¡Nyle! Usted es un buen hombre. ¿Hay algo que perder? ¿Qué pasa si ella tiene razón? Haz como que no me conoces. ¿Está bien? Tú nunca me has visto. No me conoces. ¿De acuerdo? Está bien. Buena, chica. Ahmed, llévalo al pabellón. Sí, señor. Vamos, Memo. Apúrate. Oba, come tu comida. Bien, yo como aquí. Asros Ruk me enviará a casa cuando esté mejor. Vamos, levántate. ¿Lo prometió? Sí, lo prometió. Vamos, levántate. ¿Puede quedarse un rato más? Ya déjalo, por favor. Vamos, rápido, muévete. Muévete. Está bien. Anda, muévete. Vamos. Andando. Bueno, ahora te llevaré a casa. Oba. ¿Qué tal si en el camino me hablas de ese testigo? Vamos. ¡Maestra, maestra! Ellos me creyeron, me creyeron. Claro que lo hicieron. Todo el mundo cree en la verdad. ¿Por qué todos están en nuestra casa? ¡Abuela! Oba. ¿Dónde está mi abuela? Oba. La abuela Fatma... es un ángel. ¿Se fue al cielo? Se fue al cielo. Pensaba que no se iría. Dijo que no se iría hasta que yo creciera. ¿Quién cuidará de mí ahora? Está bien. La paz esté con ustedes. Igualmente. Oí que hay unas ruinas por aquí, un antiguo castillo. ¿Saben dónde es? Sí. ¿Podría decirme el camino? No. 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 Para el hermano come hongos. La niña quiso decirnoslo todo el tiempo. Está claro por qué el testigo no anda por aquí. Es un desertor. Nail, es el comandante de la ley marcial. Su hija está muerta. Si hubo alguien allí, lo que dice la niña es cierto. Está bien, tienes razón, es cierto. ¿No deberíamos investigar? Es una posibilidad y si la niña tiene razón, podría tener razón. Ese hombre no es un asesino. ¿Crees que esto me parece muy fácil? Todos saldremos mal de esto. Faruk, hay que hallar al desertor para que hable. ¿Tienes paciencia? Tengo más si quieres, Memo. Déjame terminar esto. Anda, cómeme, Memo. Disfruta esto. No, no, hazlo con calma. Permanezcan practicando la equidad. No, no, hazlo con calma. No, hazlo con calma. No, hazlo con calma. ¡Papá! ¡No, papá! ¡Papá! Dios, siempre pensamos que era una mancha en la pared, pero creo que en realidad es un árbol. Esta mancha, Jafís, es el árbol debajo del cual enterré a mi hija, mi inocente hija. Ahora dime, Jafís, ¿qué lugar me corresponde cuando muera? ¿Y mi hija? Dime, ¿dónde está mi hija ahora? En el cielo. ¿El hombre de arriba me aceptará en su cielo? Su sabiduría es incalculable. Alá va a perdonar. Estarás fuera en un año y medio y... No lo estaré, Jafís. No puedo. Ya no puedo vivir más, así sea, dentro o afuera. No merezco ver la luz del sol. Ah, no. No digas eso, Yusuf. ¿Cómo puedes decirlo? Escucha, el sur a Niza dice que... No empieces con eso ahora. No soy un hombre inocente. Ni siquiera puedo ver a mi hija en el más allá. Eso solo Dios lo sabe. El profeta Jesús dijo, El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Eres el único pecador aquí? Ve a tu alrededor. Todos aquí han hecho algo que no les deja dormir en la noche. No puedes buscar la expiación aquí, mirando el árbol o la mancha. Te pones de pie y pides perdón. Saldrás de aquí. Te llevas de la vida de tu hija, pero salvarás la vida de otras. Oba, tengo buenas noticias para ti. El Al-Qaeda encontró algo en esa colina. Tenías razón. Había alguien allí. Están haciendo todo lo posible por encontrarlo. Lo encontrarán tarde o temprano. Estoy segura. También quiero a mi papá, ¿sabes? Solo que... Mi papá es un poco difícil. No es como tu papá. Se muestra así... Para que no le digan que es débil. En realidad no es como parece. Lo quería mucho. Quería abrazarlo como abrazas al tuyo. Nunca pude. Nos cuidó muy bien a mi hermana y a mí. Pero nunca nos abrazó. No como tu papá. ¿Quieres que te lleve con tu papá? ¿Quieres que te lleve con tu papá? Turán. Hola. ¿Alguna novedad sobre lo que te comenté anoche? Al final la niña tenía razón. Hay un desertor por esta zona. Velo con tu cerebro. ¿Entonces? Que el alcalde está tratando de localizarlo. ¿Qué pasa si no lo localizan pronto? Lo harán. No seas negativo. Desea lo mejor. Mira. ¡Lulis! ¡Lulis! ¡Mi hija! ¡Mi pequeña! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi querida hija! Ven, hijo. Vamos, León. ¿Cómo estás? Ven aquí. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Siéntense. Vamos. Vamos. Ven aquí. ¿Cómo estás, Getis? Muy bien. ¿Cómo estás tú, Asís? Estoy bien. Muy bien. Ahora estoy mejor al verlos a ustedes. ¿Cuánto han crecido? Míralos. Es verdad. Oye, ven aquí. Vamos, ven conmigo. ¿Cómo estás, papá? Estoy bien, hijo. Esta vez era mi turno, pero vinimos todos. Vendré la próxima vez. Ven, hijo. Ven, hijo mío. Vengan a visitarme todos juntos. No más turnos a partir de ahora, ¿sí? ¿Oyeron eso? Dejarán de molestarme ahora. ¿Cómo están tus padres? Están bien. Gracias a Dios. Te mandan saludos. Jatis, ¿sabes qué? Cuando salga de aquí, yo tomaré el barco de mi hermano y trabajaré de ahora en adelante. Y ellos me ayudarán, ¿verdad, hijos? Por supuesto, papá. Gracias, señor Nail. Sin su ayuda... De nada, señorita. Realmente quisiera poder hacer más. ¿Qué están haciendo allí? Preparando una horca. ¿Tan rápido? Tienen prisa. Quieren dejarlo listo antes de las elecciones. Sin objeción ni petición. A nadie le importa. Una falsa acusación. Eso es todo. Nemo va a ir a la horca. ¿Hazan? También está bien. ¿Y Zainer? Está bien, papá. Todas están bien. ¿Y la traviesa Reza? Bien. Tú dijiste que no tenías a nadie. No, solo la abuela y Oba. Nombraste 50 personas. 50, no, 8. ¿Y dime quiénes son? Las ovejas. ¿Le das a tus ovejas nombres de personas? Es un bésil. A todas, no. ¿Y a quién más tienes ahí? Está leche y está café. ¿Y por qué esos nombres? Porque una es blanca como la leche y café tiene manchas negras. ¿Cómo está la abuela, Oba? La abuela ahora es un ángel, papá. Mis condolencias, hijo. Papá, papá, papá. No, abuela, abuela. Abuela. Descansen. ¿Es cierto que desertaste el 23 de abril del comando de Galbosi? Sí, señor. ¿Estabas en Capiriqui? ¿A las 16 del mismo día? Sí, señor. ¿Viste lo que pasó en las rocas? Sí, lo vi, señor. Cuéntame. Lo encontramos, Nail. Confirmó lo que nos contó la pequeña. Memo es inocente. Vamos. Creo que estaba yendo muy bien, señor. De todas formas, estas elecciones generales son un poco... Adelante. Señor. Pasa, Settet. Pasa, Settet. Quítenle las esposas. Entendido, señor. Pueden irse. Sí, señor. ¿Por qué te escapaste de tu unidad? No aguantaba más, señor. Es duro. No, señor. No es por eso. No podías soportarlo. Así que lo presenciaste. Sí, señor. Bien. Oí que lo que sabes podría salvar a un loco. Sí, señor. Cuéntame. Los niños estaban jugando en el lago, señor. Luego llegó el pastor. Los niños se fueron y la niña se quedó. Le... Le enseñaba al pastor su mochila, señor. Estaban jugando. Intentó escapar. Sí, señor. Sí, señor. Durán, ¿qué es lo que pasa? El desertor le contó todo al teniente. Le dijo que Memo era inocente. Pero el comandante Marcel quiso hablar con el muchacho. Y mientras hablaban, el chico intentó escapar. Pero el comandante le disparó. ¿Está muerto? Así es. El muchacho murió en el acto. Y dime, entonces, ¿está obsesionado con Memo? Diablos, ¿qué clase de historia es esta? Un desertor está muerto. ¿Quién va a investigar ahora? Que Dios me perdone. ¡Al carajo con esto! ¿Que no hay nada que podamos hacer? El que viene con decencia se va con respeto. Memo, ven conmigo. ¡Vamos, de pie! Oba está aquí. ¿Por qué esperamos aquí, maestra? Veremos a tu padre, Oba. ¿No podemos verlo abajo? Está subiendo en un momento. Pero tengo algunos amigos en el pabellón. ¿En serio? ¿Oyo eso, Nail? Oba tiene amigos abajo. Claro, tiene muchos amigos allá. Puedes venir cuando quieras a visitarlos, Oba. ¡Pase! ¡Oba! ¡Papá! ¡Oba! Dijeron que nos veríamos aquí hoy. Oba, no estás comiendo. Estás débil como leche. Heidi tiene una tía, pero Oba no. La abuela se fue. ¿Eh? ¿Quién va a cuidar de Oba? No te preocupes, Memo. Yo me haré cargo de Oba. No te preocupes por ella. Ahora estoy en casa de mi maestra. Iremos a casa cuando vuelvas. ¿A casa? Sí, vendrá. Memo vendrá. Iremos a casa. Sí, papá. ¿Puedo ir con Oba? Ten paciencia, Memo. En un par de días. Oye, papá. Duerme si te levantas. Duerme si te levantas y estarás en casa. Ah. Vendré por Oba, ¿verdad? Sí, Memo. La maestra cuidará de Oba mientras tanto. Por supuesto que lo haré. ¿Por qué te comportas así, papá? Gritaré. ¡Lingo, Lingo! ¿Dónde estás? Falta poco, papá. ¿Está bien? Oba, ya deberíamos irnos. Oba. No, papá. Vamos. Oba, Oba, la cochorrita de Memo, Oba. Papá, no, ¿por qué estás... Oba, no se separa a los hijos. ¿Por qué haces esto, papá? Vamos, Oba, volveremos otro día. Vamos, querida. Oba se queda. Está bien, Memo, está bien. Mira, puede venir a visitarte cuando quiera. La meteré a escondidas. ¿Puedo ir con ella? Está bien, Memo, no lo hagas difícil para ella. Quiero irme. Papá, ¿por qué estás triste? No lo sé. Oba, vamos. ¡No quiero! Papá, no. No quiero. No quiero ser un ángel. ¡Papá! ¿Quién va a cuidar a Oba? No quiero. Oba, vamos. Volveremos otra vez. ¿Mi ejecución? Alcaide, ¿me ahorcarán? Maestra, ¿me ahorcarán? ¿Me ahorcarán a papá? No, papá, no tiene razón. No lo ahorcarán. No lo harán. Papá es un buen hombre. Papá es un buen hombre. Vamos, Memo. Vamos. Anda. Ven, levántate. Levántate, chicos. Vamos. Vamos. Muy bien. Ven, 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 ven Te diré solo dos cosas, Oba. La primera es sobre la verdad. Viste los pájaros que persigue tu padre. Ellos no van al cielo. Pero vienen aquí en verano y se van en invierno. La segunda es sobre tu padre, Oba. Digan lo que digan, ordenen lo que ordenen. No importa cómo lo castiguen. Tu padre es un buen hombre. No olvides eso. Tu padre es un buen hombre. Bendiciones, Hijo. Todo está bien. Anda, anda. Ven aquí. Vamos, vamos, vamos. Ven, ven, hijo. Ven, ven, ven. No, no, no. Ven. Olvide besarte la mano. Está bien, está bien. Anda. Ya está. Ya está. Yo, ven aquí, imbécil. Tal vez debería quedarme aquí. Vamos, vamos, chico. Sí, me quedaré. Muy bien. ¿Me quedo aquí? Vamos, mero. Cebollas, puedo picarlas. Vamos, mero. Vamos, mero, fans. Vamos, mero, Mars Room. Vamos, mira. Vamos, man. Xiled. Vamos, man. Vamos, vamos, mero. Vamos, mero. ¡Gracias! 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 ¿Oba? ¿Estás despierta, Ben? Ben. Te vas a resfriar. Vamos. Vamos. Buenos días, Oba. Buenos días, Oba. El hombre que te envió es tú. El hombre que te envió es tú. Dos días antes. Mira, Yusuf. Has estado buscando en la mancha de esa pared por mucho tiempo y no encuentras nada. Baja la voz, ¿quieres? ¿Lo vas a escuchar? Tienes razón, Yusuf. ¿Esa es la solución que tú tienes? Sí. ¿De qué está hablando, Jafis? Habla abajo, Ascoroslu. Dios, dame paciencia. Por primera vez, he visto a mi hija en mis sueños. Por primera vez. Yo... dije lo que tenía que decir. Sí. Señor... Ascoroslu quiere hablar con usted. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Alcalde, es urgente. El hermano Yusuf me envió. Soy su mensajero. Faruk, di algo, por favor. Maile es el plan más ridículo que oí en mi vida. Sí. Yo también. No se vuelvan locos. Es muy delicado. Es delicado hace años, señor. Reza para que haya un soldado aquí. ¡Basta! Necesito la ayuda de ambos. ¿Qué pasa? Hay gente a la izquierda y a la derecha, señor. Hay muchísima gente. Y entré a todo el mundo aquí. Vamos, rápido. Tú también, Ogos. ¡Guardias, vamos! ¡Deprisa! 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 Tú también. ¡Deprisa! 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 Gracias, Ascoroslo. Gracias, hermano. Escucha bien esto. Estás reuniendo a un solitario padre con su hija. Sean cuáles sean tus pecados, sin duda tendrás un lugar en el cielo. Gracias, hombre. Gracias. Le darás esto a Oba. No tengo otra cosa de valor para darle. Gracias, alcaide. Gracias. Denme sus bendiciones. Te bendecimos. Kenia, nos dejaremos en la luz del nacimiento. David, por favor, nelo menos que se esté bien. No, no le ates las manos. No, no le ates las manos. Vamos, fiscal. No podemos esperar más. El fiscal y el coronel aún no han llegado. Ya casi es hora de avanzar. No podemos esperar más. No podemos esperar más. No podemos esperar más. Escapó en los disturbios de anoche. Inicien la búsqueda rápido. Háganlo. No puede andar muy lejos. Háganlo. Vamos, vamos, vamos. Informen a todas las comisarías. ¡Rápido! ¿Dónde está? Lo escondí en el maletero. ¡Deprisa! ¡Deprisa! El hombre que te envió es tú. También me miro a tu papá. ¡Deprisa! 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 ¡Sube! ¡Sube! ¡Oba, sube! ¡Papá, será un caballo! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Más rápido! ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡La cachorrita de Memo! ¿De dónde eres? De Turquía. ¿Por qué viniste? Fuimos de la violencia policial. ¿Quién es él? Mi papá. ¿Y qué fue lo que le pasó? Los soldados lo golpearon. Lo has hecho muy bien. Nail, ella no debería decir soldados. Podría decir que hubo un conflicto entre ideologías o algo así. Faruk, por el amor de Dios, el árbol no te deja ver el bosque. Capitán. Vamos, alguien podría vernos. Bien. Bien, vamos. Saluda a todos, mis amigos. ¡Cóllate! 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 Oba, ¿a dónde vamos? Papá, no sabes nada de nada. 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 Papá, no sabes 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 nada. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!